Hola amigos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a sobrevolar San Francisco Botera. Es un municipio y cabecera del departamento de Morazán en El Salvador. Limita al norte con Chilanga y Lolotique, al este con Sociedad y Jocoro, al sur con El Divisadero y San Carlos y al oeste con Yamabal, Sensembri y Chilanga. Esta población se fundó como pueblo de indios en la época colonial. Recibió el título de ciudad el 8 de julio de 1875. La actividad económica se caracterizó hasta la década de 1980 por un intenso comercio de productos agrícolas. Las artesanías de Jarcia y Tule fueron tradicionales del municipio, pero estos productos han sido relegados en los últimos años por la elaboración industrial de los mismos con materiales sintéticos. La población se vio triplicada con el éxodo de desplazados de la zona norte por el conflicto armado durante los tres primeros años de la guerra civil, en su mayoría de los municipios de Torola, San Fernando, Perquín, Arambala, Joateca, Jocuaitique, El Rosario y Mianguera. Particularmente en 1981, los cuales en su mayoría se erradicaron en la periferia de la pequeña ciudad, triplicando también su área urbana. Para su administración, San Francisco Oteras se encuentra dividido en seis cantones y 28 caserillos, siendo sus cantones Cacahuata Lejos, El Norte, El Rosario, El Triunfo, San Francisquito y San José. Las fiestas patronales de San Francisco Gotera se celebran del 1 al 5 de octubre en honor a San Francisco de Asís. Las fiestas patronales de 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 San Francisco de Asís. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Con esto concluyo con el video. Espero que hayan conocido algo nuevo. No olviden su like, suscribirse al canal y los espero en mi próxima aventura. Saludos amigos.